Dentro del cuadro de herramientas de Microsoft Visual Basic 2005 Express tenemos el grupo de componentes. Dentro de esta solapa de componentes tenemos los controles que, aunque no tengan interfaz gráfica, es decir, no muestran ningún tipo de imagen dentro del formulario, si nos permiten manejar distintas acciones. Un ejemplo de esto es el control Timer. Si arrastramos este control hasta el formulario, nos permitirá a intervalos regulares manejar algún tipo de acción. Otro ejemplo de componente es el error provider. Este componente nos permitirá agregar un proveedor de errores a nuestro formulario de Windows Forms. Como ejemplo de más componentes, tendríamos el serial port, el cual nos presenta un recurso para un puerto serie. Todos estos componentes dentro de este grupo de componentes son importantes en nuestros desarrollos y con la práctica de ellos lograremos saber cuándo tenemos que aplicar uno a otro y cómo sacarle más partido a nuestros desarrollos en Windows Form en Microsoft Visual Basic 2005 Express.